Y dale, Perico, al torno. Insiste en que seamos amigas, pero se puede ser más desfachatada. ¿Qué ha pasado? No me dirá que no tiene cuajo la cosa, ¿eh? Bueno, si no me dices lo que ha pasado, no sé si tiene cuajo o narices o qué sé yo. Ay, perdone, tienes razón, pero es que vengo atacada. La novia de Severo, Sebe, que dice que ya que él habla tan bien de mí, que a ver si éramos buenas amigas. ¿Y por eso estás hecha un basilisco? Bueno, yo pensaba que cuando se acercó a la confitería diciéndome que teníamos que hablar sería para decirme que me alejara de Severo, pero no. Va y me sale con estas, amiguita. Bueno, será mejor que seáis amigas, ¿a qué no que estéis de uñas? Pues mire, no lo sé, no lo sé, porque estar a buenas con la que se ha llevado a Severo no me hace ni pizca de gracia, ¿sabe? A lo mejor es que ella no sabía que Severo te había pretendido. Lo sabe, lo sabe. E igualmente pretende contar conmigo en su nueva vida al lado de Sebe. Igual hasta les tengo que llevar las arras. A ver, yo no quiero defender a nadie, Candela, pero tú has rechazado a Severo. Pues ella está recogiendo lo que tú dejaste. Pero no me lo recuerde, ¿eh? ¿Y él? Menudo veleta, ¿no? Que en cuatro días pasa de que yo sea el amor de su vida a traerse a una novia de la capital. La verdad es que es un listo, sí. Un calavera es. Yo pensé que era distinto, un buen hombre. ¿Pero tú qué pretendes? ¿Que él se quede soltero y sin comproviso de por vida? Pues sí. No. No. Ay, soy la más neca de todo Puente Viejo. Y alrededores. Entonces, Candela, tú tienes ahora una nueva amiga. Pues sí, eso parece, sí. Ahora que yo a pocas visitas voy a ir a hacerle a la quinta, ya se lo digo, ¿eh? Y ningún paseo con ella me pienso. Ya. Pero a lo mejor es ella la que va a ver de ti a la confitería. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿La vas a echar a la calle? Por lo pronto intentaré no pegarle un tartazo en toda la cara nada más verlo entrar. No, no, se ría que no es poca cosa, ¿eh? Que me va a costar contenerme lo que no está escrito. Sí, mejor será reír que llorar. Pues sí, eso es mejor, sí. Ay, Dios mío.